Atención, les habla la policía. Sigan las instrucciones para pasar el control. Sí, 1-2-1-2. Sí, eso te sirve para motivar a los chicos que no creen cosas raras. Es más, en una época recibimos un reconocimiento del gobierno por la inclusión social a través del baile. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año? ¿En qué año? ¿En qué año? ¿A alguno les salía alguna ocasión para enseñar? Perfecto, han pasado el control. Han pasado el control. Perfecto, han pasado el control. 1-2-1-2. Ha pasado el control. ¡Sol!